El Pegaso, mi compadrito Martín, que acá nos vamos a ver primero, Dios, el día primero de septiembre. A ver, si traes tu carro, compadre, le ponemos unas pinches piedras para que no se nos vaya a la pastelería. A ver, si traes tu carro, compadre, le ponemos unas pinches piedras para que no se nos vaya a la pastelería. A ver, si traes tu carro, compadre, le ponemos unas pinches piedras para que no se nos vaya a la pastelería. Guapero, guapero, pero, me lavaba toda mi ropa y yo besaba su boca, ay que lindo querer. Ahí está para mi amiga Nelly Cortés. Hola Foris, mándame por favor un besote. Tronado. Y a mi carnalita el pinche Babas. Hasta Santa Cruz, a Tizapán. Dale Nelly Cortés. Así o más tronado. Llegó mi compadre. Él es el mexicano, sí señor. Ahí va. Ándele para mi compadrito Elias el mexicano. Pero un día la encontré. Ándele sabroso. Vestida de blanco sexteto. Todo blanco. Para Juanito Bravo allá en Nuevo México. Y allí me colmó. Ahora. Y allí me colmó todo el llanto. Porque ya se me fue. Dios mío, ayúdame. Dame fuerza y voluntad. Para poder. Para ese pinche Babas de parte de su hermana. Nelly Cortés. Esto que me va a matar. ¡Suscríbete! 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 Parero, 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 parero Parero, parero, parero Parero, parero, parero